hola amigos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy no va a ser ni nada de tutoriales bueno si son como un tutorial hoy no hacer nada de unboxing ni nada de eso hoy les voy a enseñar cómo hacer miniaturas y ponerlas en sus vídeos en youtube así que bueno vamos a empezar primero se tienen que meter a la play store y luego le ponen en buscar apps y juegos y ponen miniaturas de youtube para youtube quizá y se instalan creador de miniaturas para youtube estudio bueno le pican a instalar yo ya lo tengo instalado se esperan a que se instala se instale pues y le pican en abrir los meterá a la aplicación y le pondrán en miniatura personalizada aquí abajito le pican aquí y le ponen y depende de que lo quieran usar publicación de google fotos de portadas para twitter o algo así es para todo pero el vídeo trata de youtube así que vamos a ponerlo en youtube le pican aquí un clic y luego le dan a hecho y luego aquí podemos seleccionar cómo va a ser el medio del fondo algo así yo siempre selecciono este el de blanco ustedes pueden seleccionarlo oeste 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 así pican a este y le pican que le pican una vez y le pican a hecho y luego les va a aparecer esto le dan le dan al al más y ustedes pueden buscar o desde su galería pueden buscar en su foto por ejemplo yo voy a seleccionar en juegos vamos a poner el minecraft y bueno ya tenemos la de maqueta y le ponemos en la palomita pues bueno aquí estarán y aquí pueden poner añadir texto pueden poner no sé no no sé cosas que no sabía de minecraft y vamos a ponerle en editar aquí lo podemos ver aquí podemos ver y el tamaño de la letra y aquí podemos cambiar el color por ejemplo tal vez así aquí ya me ha desaparecido quien sabe cómo pero bueno le podemos añadir stickers que pueden venir aquí o pueden ser desde su galería que le pican en el botón negro y ahí aparecería bueno de banderas fechas para llamar la atención por ejemplo está aquí lo podemos poner sí así y luego así en y pues por eso ya pueden editar todo ya pueden ponerle no sé qué va a ser un unboxing pueden ponerle un boxing del canal o algo así y así pueden ponerlo aquí lo pueden poner aquí lo pueden poner una flechita y todo aquí lo pueden poner filtros lo pueden poner que sea así o así o así y hay muchísimos más como ven son muchos aquí está la suposición que es lo del fondo al atrás como ven aquí estaba como amarillento está como que con rosa con azul y aquí en naranja y también pueden poner emojis pueden poner este de youtube que bueno pues miren aquí lo puedo poner así y pueden poner el fondo bueno puse lo de ahorita y un añadieron uno que es como neón que podemos poner este así así lo podemos decorar y si le queremos cambiar lo que dicen le podemos dar a editar bueno en cambiar en texto y podemos ponerle hoy no sé podemos ponerle lo que queramos por ejemplo le pongo el mil cinco y aquí estaría y así y para y para y ya que tienen su miniatura y si no nos le entendieron si no le entendieron vos pueden repetir el vídeo o pueden buscarlo por su cuenta le pican le pican aquí algo ya pueden subirlo le pueden picar en salvar yo lo voy a picar le pican ahí y les diría salvado y ven ya y ya se pueden meter a galería pero que les haya ayudado a crear sus miniaturas y para y pues bueno antes de terminar el vídeo para ponerle la miniatura nos tendríamos que ir a youtube estudio y pues bueno ya que estamos en youtube estudio podemos a las servallitas estas podemos poner en vídeos y pueden ver pueden ver los vídeos suyos yo por ejemplo este unboxing pueden picarle al lápiz me danle otra vez al lápiz y pueden poner miniatura personalizada como ven puedo seleccionar esta y podemos poner la miniatura y a ustedes le pican en seleccionar y pues bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de darle like y suscribirse para llegar ya casi estamos cerca de los 60 suscriptores y ya somos 55 faltan 5 más y ya tendríamos 60 suscriptores y espero que les haya ayudado y pues bueno adiós